Floricanto presenta También se afilió a la acción católica y a la cofradía laica de San Vicente En todas ellas fue cristiano ejemplar y modelo de servicio al prójimo Su lema era hacer todo a todos Su vida profesional y personal se vio inmersa en el fascismo Ferencio trató en vano de buscar vínculos entre el evangelio y la corriente política social de su estado Sus actividades no le apartaron de su labor social ni de su religiosidad Pese a las críticas y burlas de sus compañeros y vecinos En 1941 se alistó a las tropas que iban a combatir en el frente ruso En campaña ayudó a los heridos y llevó palabras de aliento a los moribundos De regreso a su país rompió sus nexos con el gobierno fascista y su ideología Esta acción trajo como consecuencia su detención en 1943 que se le condujo a Innsbruck, Austria Logró escapar y regresó a Italia, donde formó parte de la resistencia católica Sin participar en acciones bélicas Al año siguiente fundó el periódico El Rebelde, donde criticó duramente el fascismo La guerra, la ideología nazi y propagó las ideas humanitarias del evangelio El 27 de abril de 1944, por sus ideas y fe, fue detenido en Milán Fue conducido a un campo de concentración donde se le torturó Tiempo después logró escapar, pero se le aprendió nuevamente y se le llevó a una prisión en Francia Y más tarde a Alemania Primero a un campo de concentración Durante su encarcelamiento, en todas las prisiones Terencio Siempre mantuvo la fe y auxilio a heridos y enfermos Permaneció firme la fe pese a los tormentos y golpizas que sufrió en forma constante Murió debido a que se interpuso en la golpiza que unos guardias daban a un joven Fue beatificado el 3 de febrero de 2018 por el Papa Francisco Flor y canto Santa María Reina de la Paz